Este jueves se cumple un año de la llegada del módulo Filae de la Agencia Espacial Europea al cometa Chuli. Las imágenes del aterrizaje de Filae posándose por primera vez en la historia sobre la superficie de un cometa, tras diez años de viaje a lomos de la sonda europea Rosetta, marcaron un hito en el mundo científico. Claudio Rosmino, uno de los periodistas de Euronews que ha seguido todas y cada una de las etapas de la misión, recuerda el ambiente que reinaba en el Centro de Control de Operaciones de la ESA en Darmstadt, Alemania. Fue una explosión de alegría como las que se ven en la final de un partido de la Copa del Mundo. Todo el mundo se abrazaba, gritaba, fue muy emocionante. También fue un momento emotivo desde un punto de vista profesional para los científicos presentes, porque para alguno de ellos era la culminación de veinte años de carrera. De todos los hallazgos de la misión a 510 millones de kilómetros de la Tierra, uno de los más importantes es el descubrimiento de moléculas de oxígeno en la cubierta de gases que rodea al cometa Churi. Es la primera vez que una nave humana ha detectado moléculas de oxígeno más viejo que el propio sistema solar y todos los planetas que lo componen. La principal sorpresa hasta ahora es desde luego el oxígeno molecular, porque ha sido inesperado y nos dice mucho sobre el lugar del que procede, del lugar donde se formó. Pero no ha sido el único. Antes, Rosetta encontró en su cometa agua, alcohol e incluso compuestos orgánicos precursores de la vida. La pregunta ahora es cuáles serán las próximas fases de la misión y si cabe esperar sorpresas. ¿Qué va a suceder ahora? Para empezar, si Filae está en buenas condiciones, podrá seguir proporcionando datos científicos importantes. Lo veremos en las próximas semanas. La ventana de posibilidad durará hasta finales de enero. Después, la pelota estará en el tejado de Rosetta y le corresponderá hacer lo que pueda a nivel científico. Y después, naturalmente, esperamos un gran momento simbólico, pero igual de importante para la misión, que es cuando Rosetta se pose en septiembre sobre el cometa Churyumov-Gerasimenko. Y entonces veremos si queda una fase operativa tras ese momento.